Hola a todos, soy NanoG, bienvenidos de nuevo a GenGamer. En el vídeo de hoy tenemos un tutorial de cómo descargar e instalar el juego PUC PlayerUnknown's Battleground para Android. Ha salido justo hoy, ya lleva unos días que estaba la versión china esta que estaba circulando y que había que hacer ahí unos chanchullos para poder jugar, pero hoy ya está la versión internacional. ¿Qué problema tenemos? Pues que la versión internacional ya está para descargar de la Play Store, pero si entráis os saldrá este mensajito o algo parecido que no está en este país todavía disponible. Creo que solamente está en Canadá, como está en fase beta, pues solamente se podrá descargar estando en Canadá. Hay muchos trucos, que si cambias el país en el que está, la configuración, bueno, hay un montón de follones que no nos vamos a meter en esos fregados, porque os voy a explicar de una manera mucho más sencilla y cómoda. Vale, simplemente os tenéis que descargar una aplicación que se llama APK Pure, o Pure, APK Pure. No la vais a encontrar en la Play Store, pero es muy fácil de localizar. Entráis en Google, escribís APK Pure y entráis en su página web y la descargáis. Una vez que tengáis descargada la aplicación APK Pure, recordad que primero tienes que habilitar en vuestras opciones de Android, que podéis descargar aplicaciones de un sistema que no sea Play Store. Lo activáis y simplemente, pues ya una vez instalada, entráis y aquí veréis un montón de juegos, casi todos los que estarán en la Play Store. Y entre ellos está este, el PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile. Voy a entrar en el que no es. Pulsáis sobre él y veis que a mí me pone Abrir. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo descargado e instalado. Al no tenerlo, pues simplemente aparecerá en vez de Abrir, pues no recuerdo si de instalar o descargar. Son unos 600 y pico megas, casi 700, así que ir preparando espacio en vuestro terminal porque ocupa bastante. Y nada, deciros que vais a necesitar, por lo menos tener una versión de Android de 5.0 o superior. Y bueno, para que tire, es un juego bastante potente y vais a necesitar un móvil, pues por lo menos con 2 MB de RAM. Así que bueno, yo le voy a dar a Abrir. Vale, ya tenemos aquí, es la entrada del videojuego. Y está todo en inglés, ¿vale? La versión internacional está en inglés. Le voy a bajar un poquito el volumen. Porque me quedo sordo. Aquí hay pues un montón de opciones, que si queréis cambiar la sensibilidad, algunas teclas, si queréis cambiar los gráficos. Yo lo tengo en medio, porque mi móvil es buenecillo, pero tampoco es que sea para tirar muchos cohetes, así que para que no vaya dando tirancillo. Así que bueno, para probarlo vamos a darle a Start, a ver si nos encuentra una partida y probamos que tal funciona esto. Vale, ya estamos aquí, vemos que estamos en la base esta antes de empezar la partida. Si tocáis la pantalla podéis mirar arriba, abajo, aquí ligero tenemos el pad. Aquí arriba tenemos este botón de correr, que es para que vaya corriendo solo y solamente moviendo la pantalla, ¿vale? Le damos otra vez y se para. Esto es para golpear, cuando tengamos algún arma, pues saltar o disparar, saltar, agacharse y tumbarse. ¿Vale? Es sencillito. Y ahora pues dice que en unos 25 segundos nos busca una partida, mientras pues vamos a ir pegándole palos a la gente. Vamos a ver si nos podemos ir a... Esto, claro, si tenéis un pedazo de móvil, ¿no? Un Samsung Galaxy, no sé por qué, el Galaxy, el 8 o el 9, pues esto lo podréis poner en máxima resolución. Toma, toma. Esta no responde. Vale, ya va a empezar el típico avión, ¿no? De siempre, de todos estos juegos Battle Royale. Y si le damos a la esquina derecha nos aparece el mambita con el trazado por donde va a pasar. Le podemos dar al zoom, ¿no? Pues para ampliar. Y como solamente para probar que funcione en un juego y que vaya fluido. Aunque es una versión beta, ¿eh? Han anunciado que es posible que nos podamos encontrar algunos bugs, algunos tironcillos, ¿no? Y parece ser que ya no podemos tirar. Así que lo vamos a tirar. Y pues lo mismo, ¿no? Pues eligiendo la dirección, pues vamos viendo para donde nos vamos a lanzar en la isla. Y está la velocidad ahí. Y el ojo este, la verdad que es que no sé, le doy, pero no sé para qué funciona. Y ya, pues, cuando queramos le podemos dar para caída. Vamos a aprovechar a bajar un poquito más rápido. Y creo que vamos a ir ahí a esa zona. Como veis, pues va bastante, bastante fluido, ¿vale? Los gráficos no son 10 de 10, pero para ser un juego de móvil está muy bien, ¿eh? Simplemente por lo que os he dicho, con un móvil más potente, pues se verá mejor. Bueno, vamos a ir moviéndonos. Esto es lo que me desespera hasta el juego. El rato en el que está con el paracaídas abierto. Vale. No sé si vamos a tener ya aquí gente cerca. La verdad que lo hemos tirado muy pronto y la gente se suele tirar un alto porcentaje, ¿no? Al principio, en cuanto te dejan. Así a ver si nos dejan por lo menos ver cómo funciona esto. Vale, ya estamos aquí. Y vamos a entrar en esta casita. Ahora cercano nos pone open y close si queremos cerrar, ¿vale? Y para empezar ya está habiendo aquí vertical for grip y lo cogemos. No sé ni lo que es. Una botellita. Esto parece que son... Ah, mira, ya tenemos una pistola, linterna, ¿no? Y munición. Con lo cual, si disparamos aquí, pues ya está. Y luego tenemos para mirar en modo pistola. Bueno, vamos a ver si encontramos algo más de equipación, ¿no? Porque vamos un poco vendidos. Otra pistola. Open. Vale. Pues aquí poquito más hay, ¿eh? Vamos a ponerse aquí. 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 Vale, esta está abierta, concepto abierto, un cargador. No he jugado, ¿eh? Nunca ni... Bueno, he jugado una partida a esto en... Hace un rato por probarlo. Pero no he jugado a la versión ni de equipos ni de... Ni plico 3. Tenemos una mochila que supongo yo que será para... Ya no quiero más pistola, que será para porque nos quepan más cosas, ¿no? Y vamos a subir. Me molaría una metralleta, ¿no? Un arca o algo de eso, ¿no? Porque la pistola es un poco... Ah, mira. Aquí te hablo. Y la tenemos equipada, ¿no? Aquí podemos elegir entre equipar la pistola o el rifle este. Vale, pues vamos con esto mejor, ¿no? Y se... Ah, mira, un casco. También puedes encontrar vendas y demás. Bueno, vámonos, Eli. Vámonos a la calle. A ver si encontramos... Alguien con quien partimos la cara. Si me matas me da igual, ¿eh? Yo es por probar. Tampoco quiero eternizar esta partida. Oh, oh. Venga. Entonces, si le damos aquí... Eh... Nos aparece el mapita. Se supone... ¿Quién soy? Se supone que soy... Vamos a ver si le doy a correr. Vale, soy el 2. Si yo ahora me paro... Vale, soy ese que veis ahí que pone 2. Entiendo. Entonces estamos dentro del círculo. Así que... Eh, ya me están disparando. No sé de dónde. ¿Dónde está, tío? No lo veo. Acércate un poco. Sí, total. Ah, vale. Sigo sin verlo, ¿eh? Bueno, ojo. Creo que voy a huir, ¿eh? Porque no lo veo. A ver. Por lo menos si me mata que veamos al enemigo, ¿no? Si vais corriendo en cuanto le dais otra vez al pad... Pues volvéis a recuperar la movilidad y para de correr. Yo creo que lo más sencillo es ir corriendo. Vamos mirando el mapa. Y... Vamos hacia acá, por ejemplo. Eh... No sé. Si se supone que tiene que haber también... Mira. Vehículos. Eso parece un vehículo. Así que... Vamos a montarnos. Drive. Y, vale. Ya nos aparecen aquí... Arriba, abajo, izquierda y derecha. Muy simple. Y... Me están disparando otra vez. Jeje. Parece un... Coche de radio control, ¿no? Vale. Me estoy saliendo de... Del círculo. Así que vamos para allá. Vale. Ahí parece que hay alguien porque tenemos un escuadrón, ¿no? Que no le estamos haciendo ni caso. Uno creo que ha muerto ya. Y otro es este, que a lo mejor lo puedo montar yo en mi... En mi motocarro este, ¿no? Muy bien. Muy bien. No tiene mucha potencia, ¿eh? Y mi compañero este se ve que está alejillo, ¿eh? No tengo que seguir un kilómetro y medio. Dice que se va a restringir el área. Vamos bien, vamos bien. Me gustaría atropellar a alguien, como bajarme del coche y pegar con un tiro. Como suena, qué mal, ¿no? Uy, este está muy lejos, ¿eh? Y cuando encuentre a alguien, me bajo. Que el mapa es extensísimo, ¿eh? Eh, aquí hay uno. Vale. A ver si lo atropellamos. ¡Muerto! Vale. Ya no hemos cargado a uno. Ahora, a veces tú sabes dónde está. Las cosas, ¿eh? Vamos, pasamos. Ya no hemos cargado a uno, ¿no? Sí, arriba quedan 76 vivos. Y un muerto que hemos matado a nosotros, nada más. El próximo que vea me bajo del coche para probar el modo disparo. Ya estamos más cerca del compañero. Y seguimos bastante dentro. Estamos en el centro. A ver si se quiere montar conmigo. ¿Qué haces, compadre? ¿Te quieres montar o qué? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Bájate, bájate! ¿Dónde estás? Ahí. Bien. Lo ha matado a mi compañero. No, es que no está muerto aún. Vale. Dos muertos. Vale. Y caí. Había más gente. Que me van a rematar a la de ya. ¿Puedo disparar? Venga, tío, que mantas, ¿no? No me voy a matar. Vale. Y muerto. Vamos a darle a salir. Así que bueno, chicos. Ya me he extendido un poco la partida por probarla. Pero para los que veáis que funciona. Lo estamos haciendo desde España. Ha salido, como digo, hoy. La versión esta que no es en chino. Que es en inglés. Se desconoce si los creadores del juego lo van a acabar sacando en más idiomas. Pero para empezar está la versión oficial internacional. Como ya sabéis, pues disponible ahora mismo solo la prehistoria de Canadá. Pero con el truquillo este que os he explicado, pues podéis jugar de cualquier sitio. Así que bueno, si os ha servido de utilidad, ¿no? Y os ha gustado, pues nos dais un like, por favor. Que nos ayuda muchísimo. Y nada, bueno. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.